¡Hola familia! Bienvenidos a Héroes, el podcast. Por supuesto, una plataforma para dar a conocer mucho más de un proyecto maravilloso donde se enaltece el compromiso social, así es, de personas extraordinarias como lo son los Héroes por Panamá y en esta ocasión versión 2023. Para mí es todo un placer ser la madrina de un proyecto maravilloso, una organización que conozco desde hace muchísimo tiempo que es Casita de Mausi y por eso me gustaría iniciar de una vez dándote a conocer a todos los que nos están viendo en este preciso momento y quiero que nos cuentes quién es Carintia Carrillo. Hola, muchas gracias Rosetta. Bueno, Carintia Carrillo, soy la directora ejecutiva de Fundación Casita de Mausi, pero también soy mamá, soy esposa, soy hija, soy hermana y fascinada por lo que hago, por lo que por muchos años estaba haciendo ayudar a las personas. Desde hace muchos años empecé con los niños con cáncer, luego con chicos con discapacidad y bueno, la vida me trajo hace siete años a trabajar en Fundación Casita de Mausi para ayudar a los adultos con cáncer. Wow, háblenos un poquito acerca de cuál es la labor de Casita de Mausi. Bueno, en Casita de Mausi nosotros hospedamos a las personas adultas mayores de edad que vienen a Panamá a recibir tratamiento en el Instituto Oncológico. Nosotros los apoyamos con hospedaje, con transporte, alimentación y todo lo que requieran durante su estadía en Panamá. Son personas que no tienen seguro social, que no cuentan con familia aquí en la ciudad capital y que necesitan un lugar donde quedarse mientras reciben su tratamiento en el oncológico. ¿Cómo nació esa iniciativa de crear Casita de Mausi? Pues, Casita de Mausi nace del amor. Nace del amor de una madre que pierde a su hija a causa del cáncer y ella en esa pérdida, en ese dolor, lo convierte en valor, lo convierte en energía y cumple el sueño de su hija de ayudar a las personas que menos tenían en ese momento y crear este albergue. Porque Casita de Mausi era el sueño de Mausi. Entonces, su mamá en medio de todo el dolor y de la angustia transforma eso en algo positivo y crea la Fundación Casita de Mausi. ¿Puedes decirnos quién era Mausi? Sí, Mausi era Carol Ballarino, una mujer luchadora, trabajadora, madre de tres hijos, que tenía todo para poder cubrir su enfermedad. Pero en el caminar conoció doctores que trabajaban en el Instituto Oncológico y le contaron a ella lo que sucedía, que las personas dormían en los gazebos, que dormían en las escaleras, que simplemente desistían del tratamiento porque no tenían dónde quedarse. Entonces, ella decide crear este proyecto con sus amigas, entrevista a doctores, enfermeras y empieza a hacer el proyecto. Lamentablemente, ella fallece y no lo puede culminar. Y por eso digo que nace del amor, porque su mamá culminó su sueño. ¡Guau! ¡Qué hermosa historia, ¿no? Y cómo el amor viene siendo ese hilo conductor para poder brindar ayuda a los que más lo necesitan y sobre todo en momentos muy vulnerables, como lo es una enfermedad tan cruel, como lo es el cáncer. Pero supongo que en tantos años de la casita de Mausi, te ha tocado escuchar toda clase de historias. ¿Cuál ha sido la más significativa para ti? ¡Guau! Hay muchas historias. Cada persona que llega a la casita de Mausi, pues trae su propia historia, trae sus propios problemas, además del cáncer, sus problemas familiares. Y una de las que más me impactó fue de una señora que hace muchos años estuvo en casita, Mirna, madre soltera, de dos hijas, luchadora, muy trabajadora. Ella, pues, recibe este diagnóstico de cáncer y siempre Mirna tenía algo positivo que agradecerle a Dios. En la fundación tenemos como un lugar donde tú puedes escribir algo para dar gracias por ese día. Y Mirna todos los días ponía un mensaje. No nos dimos cuenta hasta que ella se fue, hasta que ella falleció. En medio del dolor, ella siempre daba las gracias. Gracias, Dios mío, por este desayuno tan sabroso. Gracias, Dios mío, por estas personas que me ayudan. Gracias, Dios mío, porque me siento en la casa de Dios. Y Mirna nos dejó ese legado que todos los días debemos buscar algo para dar las gracias, para sentirnos con las fuerzas de seguir luchando. A ti que te toca liderar esta casita, este hogar para tantas personas que bien sabemos que están padeciendo de una enfermedad, que día a día les toca afrontar toda clase de situaciones y sobre todo verles con tanto ánimo a pesar de cualquier sufrimiento que tengan. ¿A ti qué es lo que más fuerzas te da de seguir adelante? Porque mi motor, mi ancla, mi fuerza es Dios. Jesús es mi roca, porque a veces pasan cosas que a uno lo desaniman, no hay un medicamento, una máquina se daña, tú ves a las personas sufriendo, pero siempre tener esa fe, esa confianza en Dios, que Él va a estar allí, que Él nos va a tomar de la mano. Y es lo que yo le digo a los pacientes, a los huéspedes que se quedan con nosotros, que miren, que levanten sus ojos y le pidan a Dios con fe, para que Él los ayude a pasar cada día. Entonces es lo mismo que hago yo en las mañanas, dar gracias. Lo primero que hago es dar gracias por mi esposo, por mis hijos, por el trabajo que tengo, que me gusta, porque las personas muchas veces trabajan en cosas que no les gusta y a mí me encanta mi trabajo. Entonces creo que ahí vuelvo a agarrar la fuerza para seguir cada día. Qué bonito lo que acabas de decir, que a ti te encanta tu trabajo. Eso es vocación, porque al fin y al cabo puede ser un puesto, pero si no te apasiona, si no te nutre, si no te enriquece, ¿sabes? No significa nada. Y para ti, o sea, es súper relevante que tu trabajo es una prioridad y es algo que en verdad te encanta realizar, y es el estar en contacto con esas personas. Pero bien sabemos que hay muchísimas carencias en nuestro sistema, en nuestro país y demás, y cada vez la incidencia del cáncer en nuestro país es mayor. Y hay muchas personas del interior que obviamente tienen que venir a atenderse al Oncológico Nacional, y no hay cama para tanta gente, como se puede decir. Entonces, capacidad para cuántas personas tienen para poder hospedar dentro de casita de Mau. Dentro de casita. Nosotros tenemos capacidad para recibir cómodamente a 32 personas. Sin embargo, la pandemia nos cambió, porque cuando llegó la pandemia ya las habitaciones, son ocho habitaciones que hay en casita de Mau, sí, con algunas con cinco camas, otras con seis camas, otras con tres camas, son compartidas. Es decir, que en una habitación van varias familias juntas con su acompañante, y en casita de Mau, sí, llega una persona con cáncer y un acompañante. Entonces, en pandemia, pues no podíamos tener a las personas juntas. Y eso nos limitó muchísimo la capacidad de hospedaje, y eso nos hizo darnos cuenta que teníamos que crecer y que crecer diferente. Necesitamos construir una nueva casita de Mau, sí, con habitaciones privadas, de dos camas, por supuesto que con áreas comunes, para que siga sintiéndose ese cariño y esa calidez de casita, pero sí necesitamos crecer y construir para poder seguir recibiendo a las personas. Mira, luego que pasa toda esta crisis del COVID y que ya hemos vuelto como a la normalidad, aún han aumentado los casos de cáncer, las personas que venían. En los últimos tiempos hemos visto mucha gente joven, jóvenes de 18 años, de 20 años, de 22 años, y casita de Mau, sí, lo que necesita ahora es crecer para poder recibir a más personas. ¿Cómo te ves a corto plazo? ¿Cómo ven a la casita de Mau, sí, en unos cinco años? O sea, ese proyecto de remodelación o de construcción, de reformar, para que sea más grande, para que tenga mayor cabida para otros pacientes. ¿Cómo sería? Muchas gracias por esta pregunta. Ya nuestros directivos y nuestros voluntarios están trabajando en eso, en diseñar una nueva casita de Mau, sí, que podamos albergar por lo menos con 25 habitaciones para poder albergar a más personas y que también tenga las bases para poder seguir creciendo en un futuro. Ese es nuestro plan a mediano plazo. Y a corto plazo, pues, arrancar con conseguir los arquitectos, conseguir el terreno ideal que fuera por ahí mismo, cerca, porque el terreno que tenemos ahorita es bien pequeñito, allí no podemos crecer, y nos gustaría crecer con ese mismo estilo, ese estilo de casa, para seguir dándole el calor. Tú has ido a casita de Mau, sí, y sabes que cuando llegas allí te sientes como si llegaras a la casa de la abuela. Sí. Huele la comida sabrosa, el ambiente es agradable. Queremos mantener eso. Esa es nuestra meta a corto plazo y a largo plazo, pues, que sea mucho más grande, obviamente. Y tal cual acabas de decir, yo tuve la oportunidad de visitar Casita de Mau, sí, a finales de 2019. Me encantó. Tuve la oportunidad de ir a cada rinconcito, a cada área, y se siente tan ameno, tan plácido todo, que de verdad es un hogar. Es esa casita para que te sientas en un rinconcito especial, estando lejos de donde es tu residencia, donde te toca pasar, pues, un tiempo muy, muy, muy importante y delicado, porque estás recibiendo tratamiento para curarte del cáncer. Entonces, de verdad, quiero que me digas cuánto tiempo permanecen dichos pacientes allí, en esas 32 camas que hay, para que puedan dividírsela entre paciente y también acompañante, su estancia allí, su estadía, de poder también tener entretenimiento, porque tienen televisor, hacen actividades, comparten con ellos. ¿Cómo viene siendo, pues, toda esa sinergia dinámica que hay, también con aquellos que puedan visitar para poder compartir de su tiempo con aquellos que están allí? Sí, mira, es bien bonito. Cuando las personas llegan a la fundación, pues, vienen asustados, vienen temerosos. Algunos es la primera vez que vienen a Panamá y no saben dónde se van a quedar. Llegar a casita de Mausi les da, al principio, una sensación de seguridad. Empiezan a ser amigos. Usualmente llegan en grupos, porque hay grupos de radioterapia, grupos de quimioterapia, y las personas que entran y salen porque vienen a citas de control. Entonces, se forma una gran hermandad. Se convierten en familia. Por ejemplo, el grupo que tenemos ahora, iniciaron todos juntos quimio y radio, y se acompañan, se ayudan. Cuando llega alguien nuevo, los guían, cómo debe ir al oncológico, qué máquina tienen que ir. Ya una vez en la casita, pues, cuando llegan, si alguien tiene algún síntoma o alguna consecuencia de la quimio, de la radio, nos avisan a nosotros para estar pendientes, para ayudarlos, para cambiarles la dieta. Porque, como ahí desayunan, almuerzan y cenan, nosotros también estamos muy pendientes de que se alimenten bien y de que coman. Porque, a veces, cuando recibes la quimio, no te provoca comer nada. Y nuestros cocineros están pendientes de si hacerle otra cosita, si les provoca mejor otra cosa, de comer una sopita o coladita. Tratamos siempre de que se sientan atendidos y acogidos. Y ellos se convierten en familia. Entre ellos, arman sus propios grupos de WhatsApp, donde se cuentan cosas, donde se animan, donde celebran cuando alguien toca la campana, porque ya terminó. Donde, si alguien no viene, porque fue a su casa el fin de semana y entonces no llegó. Oye, ¿qué te pasó? Que no llegaste a la radio, estás perdiendo, te pasó algo, necesitas ayuda, quieres que hablemos allá para que te manden dinero. Se vuelven familia, entre todos ellos. El otro día, justo antes de ayer, había una persona que tenía que ir a recibir un mensaje de su doctor, un joven, con su mamá. Y la primera cita les había ido muy mal. Las noticias que recibieron no fueron agradables. Esa mañana, luego de desayunar, todos se fueron juntos a donde está el bohío a orar por esa mamá y por ese joven para que les fuera bien ese día, para que recibieran mejores noticias y para que fueran con paz, para que no fueran tan nerviosos porque las primeras noticias habían sido chocantes. Y eso los ayudó. La mamá me cuenta que después de esa oración ella se sintió con fuerza de ir al oncológico otra vez y entrevistarse con el neurólogo. Y el neurólogo, gracias a Dios, les dio buenas noticias, les dio esperanza y eso los ayudó. Pero es lo que te quiero contar. Ellos se vuelven familias. te imaginas orando todos juntos y todos están en la misma situación, pero sacan fuerzas para darle esa energía que necesita el compañero. Es lindo. Ahora que hablas acerca de que van en grupos, ya sea de radioterapia, de quimioterapia, desde el interior hasta acá en la capital, ¿cómo viene siendo el reclutamiento, la elección de los casos y las personas para poder, entonces, ser parte de la casita de maus y de hospedarse allí? Sí, mira, originalmente y es lo que está en nuestro reglamento, los huéspedes vienen referidos por trabajo social del Instituto Oncológico. El equipo de trabajo social son todas unas heroínas, esas mujeres que trabajan allí en el oncológico. Ellas logran detectar quién necesita el hospedaje y por cuánto tiempo, quién de verdad no tiene familia ni recursos y ellas nos llaman a nosotros y nos refieren a las personas que necesitan el hospedaje. Como sabes, como te conté, son ocho habitaciones, son 33 camas, a veces no tenemos el espacio y las personas tienen que estar en lista de espera, entonces trabajamos muy en equipo con ellas, pues ellas buscan algún familiar o algún conocido que los pueda recibir durante un tiempo, nosotros los apoyamos con pasaje hasta que se libera una cama y entonces ya pueden entrar en casita. Tratamos que las personas por ningún motivo dejen de venir a su tratamiento, entonces de esa forma pues siempre estamos trabajando en equipo, pero después de la pandemia tú sabes que las personas no podían viajar, las personas a veces no podían, no se daban abasto entrevistando las chicas de trabajo social, entonces nos hemos apoyado mucho por ejemplo en ANSEC Santiago que también son otros héroes que con el doctor Melillo, las trabajadoras sociales de ellos, las enfermeras nos refieren pacientes directamente que vienen de Santiago o de la comarca, tenemos también una trabajadora social del Minza en Bocas del Toro que también es otro ángel que nos refiere pacientes directamente antes incluso de que lleguen al oncológico para que los podamos ayudar porque realmente son personas sin recursos y que necesitan el hospedaje desde el día uno que vienen a hacer los trámites, entonces también los recibimos y otras personas nos buscan en las redes, saben que tienen que venir, entonces buscan asesoramiento, nosotros los guiamos les preguntamos si tienen seguro social, si no tienen seguro social y si son asegurados pues los guiamos hacia donde se tienen que dirigir para buscar ese beneficio que tienen como persona asegurada. O sea, ustedes en realidad peinan todo el territorio nacional y reciben personas de los lugares más recónditos de nuestro territorio de nuestro país para entonces brindarle ese cobijo en estos momentos pues tan fuertes para ellos. Me gustó que dijeras que a pesar de la pandemia ustedes no pararon, ustedes siguieron en pie de guerra y me gustaría que recalcaras eso de que en otros países sabes, a lo mejor se bloqueó por un tiempo o se hizo una pausa pero no, casita de Mausi continuó con su labor. Así es, mira Rosetta, nosotros nos preparamos para la pandemia desde que vimos que eso estaba ocurriendo lo veíamos tan lejos en China y sin embargo buscamos asesoría con el personal médico que nos ayuda en la junta directiva para que le explicara a nuestros trabajadores manuales, a nuestros cocineros, a todo nuestro equipo qué era el COVID, cómo, qué iba a pasar cuando llegaba el COVID a Panamá si es que llegaba y hicimos un plan si pasa esto qué vamos a hacer uno, qué vamos a hacer dos y qué vamos a hacer tres, hicimos todos los escenarios y nuestro personal dio la milla extra para poder, tú sabes que no nos daban salvoconductos, no podíamos salir, nuestro personal hicimos turnos de cinco días, dormían en casita, vivían en casita y cuando era su hora de poder salir entonces salía y entraba el otro turno para poder cumplir y para no cerrar, o sea, todos, todos nos pusimos de acuerdo para poder seguir funcionando cuando la pandemia estalla, que ya es declarada, teníamos la casita llena, entonces, pues nos ha ayudado la policía, nos ayudó el Senan, nos ayudaron los, nos ayudó todo el mundo para poder movilizar a los pacientes nuevamente de regreso a sus casas cuando terminaban el tratamiento y también cuando tenían que venir nuevos, buscábamos alguien que consiguiera un salvoconducto y desde Chiriqui viniera haciendo como paradas estratégicas y recogiera a todos que pudieran llegar y continuar con el tratamiento, fue una labor titánica pero ocurrieron muchos milagros y muchas personas se sumaron a ayudar. Guau, dime una cosa, ¿cómo haces para dividir tu tiempo? Porque bien sabemos que eres esposa, que eres mamá, que eres profesional, entonces, ¿cómo llevas ese balance, ese equilibrio entre lo personal, lo laboral, la fundación, todo, ¿cómo haces? Bueno, yo creo que Dios me ayuda, Dios me ayuda siempre y he logrado que mi esposo y mis hijos pues también se enamoren de la fundación, entonces, si tú vas al Mousy Fest, por ejemplo, que es el gran evento que hacemos a fin de año de recaudación, tú vas a ver a mi esposo en alguna esquina ayudando y vas a ver a mis hijos también, que si vendiendo galletas, que si atendiendo en un puesto, que si ayudando en el montaje, entonces, ellas se sienten también parte de casita. Cuando era la pandemia y no podíamos hacer muchas cosas ni celebrar, yo me acuerdo que cumplimos años, la fundación estaba de aniversario y mis hijos decían, mamá, no puedes dejar de hacer una celebración, que sea con lo que estén ahí, hay que comprar un dulce, nosotros nos ponemos mascarilla y vamos, mamá, por favor. Y bueno, así con el susto los llevé y ellos le cantaron cumpleaños al aniversario, llevamos dulce y ellos son mi inspiración, son mi motor, entonces, se involucran. Tú estás consciente de lo mucho que tú estás calando, llenando ese corazoncito de empatía, de tolerancia, de comprensión, de solidaridad, de ayudar a los demás, a tus hijos, que son tus retoñitos, que son tus tesoritos, lo más importante que hay en tu vida, todas las enseñanzas que tú le estás dando, o sea, lo profundo que tú estás construyendo, los cimientos de esas personitas que el día de mañana van a ser adultos, van a ser profesionales y van a replicar tu ejemplo. Sí, yo creo que esa es mi mayor bendición, yo siempre le pido a Dios, ay, ayúdeme a ser una buena madre maestra, porque eso es lo que nos toca a los papás, ojalá a los papás nos enseñaran como que la escuela para padres, cómo ser papá, cómo ser mamá, cómo no pegar dos gritos, pero siempre le pido a Dios, ojalá yo pueda dejar un granito de esto a mis hijos, ya yo me voy a sentir agradecida y voy a sentir que cumplí mi parte. Así es, y lo estás haciendo, créeme, porque obviamente ese trabajo en equipo, porque así es, la familia cuenta con varios integrantes que conforman un equipo y eso es lo que tú estás haciendo, aparte de brindarles educación, crianza, amor, valores, tú estás en ellos construyendo seres humanos valiosos, que al igual que tú, que tú dirás, ah, no, yo soy una persona ordinaria, no, mi amor, por eso estás aquí en Héroes por Panamá, en Héroes el podcast, porque tú eres una persona ordinaria que hace una labor, un rol extraordinario, eso es lo que te convierte en una persona extraordinaria, por si no lo sabías, lo eres, eres una persona extraordinaria, quiero que eso se te quede marcado de por sí, que es para nosotros todo un honor enaltecer lo que tú haces y por eso estás aquí en Héroes por Panamá. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por esas palabras tan hermosas, pero como te digo, Casita de Mausi es un grupo de héroes, porque todos hacen una labor maravillosa y todas las trabajadoras manuales que ayudan, que dan su milla extra por cada paciente, somos un equipo, las voluntarias, los artistas que pintan esos cascanueces, los que nos donan, los chefs para vender los dulces en el Mausi Fest, todos son héroes. De todas las misiones que te ha tocado emprender, de todas las actividades que te ha tocado organizar, ¿cuál ha sido esa que ha tenido algún momento que te ha robado alguna carcajada? Bueno, una carcajada. Yo recuerdo un día que una huésped que venía viajando en Chiriquí tenía que llegar directo al oncológico y cuando yo llegué a la oficina ella estaba esperándome y yo le dije, Marilyn, ¿qué haces aquí? Deberías estar en el oncológico, te van a llamar y no estás y ella tenía las manos en los bolsillos, cargaba un jacket porque venía viajando desde Chiriquí toda la noche. Se dice que yo la estaba esperando. ¿Estabas esperando para qué? Porque yo le tengo un regalo y cuando saca de los bolsillos dos periquitos. ¿Qué te voy a hacer con dos pericos? Eso me robó una carcajada, o sea, ella quería dar las gracias y me trajo dos pichoncitos de periquitos, ¿te imaginas? Dime que son las mascotas de casita de Mousy, por favor. No podíamos tenerlas, son las mascotas de mis hijos. Ok, ok, está bien, están a salvo. Sí, sí, están a salvo, están a salvo. Qué bonito, de verdad. Dime algo, ¿cuál ha sido el mensaje más gratificante que te han dado algunos de los huéspedes, algunos de esas piezas claves dentro de casita de Mousy, las personas que le ha tocado conocer a lo largo de los años estando ahí en esa posición? Bueno, hay muchos mensajes, hay muchos mensajes, pero, ¿sabes qué? Lo que más nos alegra a todos y al equipo es cuando ya la persona nos dice que les han dado de alta. Hace poquito una señora de Chiriquí vino y nos dijo, bueno, ya no las voy a ver más, ya me dieron de alta, al fin. Porque sabes que primero recibes tu quimio o tu radio, tocas la campana, terminaste, pero después tienes que volver hasta cinco, seis años para seguir en seguimiento y cuando ya te dicen que no tienes que venir más, que ya no vas a ser más paciente en lo oncológico, uff, podemos llorar de alegría, podemos sentirnos complacidos, eso es lo más gratificante que hay. Y cuando es lo contrario, te ha tocado tener que despedir. Oh, sí, ha sido muy duro. La que te contaba, Mirna, esa señora tan luchadora, ella perdió la batalla y bueno, sus hijas después nos llamaron para decirnos que su mamá se había ido en paz, que siempre iba a estar agradecida por todo lo que le habíamos ayudado y esas noticias son duras cuando alguien ya no se puede hacer más nada por él. Es duro, el cáncer es una enfermedad muy dura, a veces nos hace sentir impotentes y tenemos que recordar que no somos Dios, que no controlamos, podemos dar hasta donde nos los permite, pero es muy duro, no es fácil. Que den la noticia de que estás desahuciado definitivamente y que te puede romper como persona, pero bueno, la fe nunca se debe perder ni tampoco la esperanza, sin embargo, llega un momento en que ya, Dios dice, es hasta aquí y por más que los médicos puedan hacer algo y que también siempre existen los milagros, pues llega un momento en que ya, pues ya. Sí, y sabes que es lo más importante, que las personas se vayan reconciliadas, que encuentren la paz y nosotros tratamos siempre de decirle eso a los familiares, lo más importante es que se reconcilien con Dios, que se reconcilien con su familia, que los hijos se reconcilien con los padres, que perdonen, porque así ese ser humano se va en paz, se va tranquilo y cuando a una persona le cuesta mucho despedirse hay algún pendiente y no es bueno ni para esa persona que está falleciendo ni para la familia porque queda con ese sentimiento, entonces tratamos siempre de conversar con ellos, de orientarlos, tenemos voluntarias que son psicólogas que hablan con ellos, que los aconsejan a la distancia para que puedan encontrar esa paz y tener un buen morir, eso es importante, nos los merecemos todos. Descansar en paz. Descansar en paz. Y bueno, decir adiós es muy difícil pero obviamente a veces toca resignarse pero uno encuentra ese respaldo en Dios definitivamente, ¿no? Y sabemos que allá ya no sufren. Pero bueno, gracias a Dios se tienen muchas historias hermosas de triunfo, de éxito y aquí nadie pierde la batalla, nadie la pierde porque al fin y al cabo siempre vas a obtener ese aprendizaje y ya sea corto o largo el tiempo pues bueno, uno siempre sabe de que esa persona estuvo aquí un tiempo muy, muy, preciado que debemos recordar por siempre y el recuerdo, la memoria de esa persona, el rendir tributo y honor siempre debe ser lo primordial, ¿no? Hablaste de voluntarias, de voluntarios, ¿cómo puede hacer alguna de las personas que nos está viendo para ser voluntario de Casita de Mausi? Bueno, ser voluntario es sencillo, te acercas a Casita de Mausi, puedes escribirnos a través de nuestras redes en Instagram o Facebook arroba Casita Mausi y allí nos preguntas, te resteamos todos, te mandamos un formulario de voluntariado y te unes. Hay muchas formas de ayudar en Casita haciendo donaciones, recibimos donaciones desde un dólar, estamos en Yapi o transferencias bancarias, eso es muy importante, las donaciones económicas pero también las donaciones de tiempo, de servicio, sí, porque no sabes, los voluntarios llevan alegría a la fundación, en esta semana tenemos una voluntaria que está llevando talleres de pintura, ella está haciendo su voluntariado porque lo necesita para, se está graduando de artista y todos los días lleva un taller diferente, entonces un día trabajan con masilla, un día trabajan con acuarelas, un día trabajan con cosas de la naturaleza, se inspiran en la música y eso le da tanto relax, le da tanta alegría, hay otros voluntarios como voluntarios corporativos que ellos pues hacen un día de barbacoa, ese día se comunican con nosotros y dicen, bueno, nos vamos a encargar de la cena y hacen un asado en la tarde y entonces qué rico porque todo el mundo se estresa, cambia el mundo, es como una fiesta y comen sano porque es comida asada, los voluntarios están allí, comparten y siempre conversar con otra persona te ayuda, te anima, porque el cuidador también sufre, la persona que viene a cuidar a la persona con cáncer también sufre porque está dejando su casa, está dejando a sus hijos, está dejando a su esposo o a su esposa para cuidar a su mamá o a su papá o a su hermana y también necesita que distraerse, que le den cariño entonces los voluntarios hacen bingos, hay voluntarios que van a rezar el rosario, hay voluntarios que van a compartir la palabra, hay otros que van a hacer mandalas, hay otros que van que llevan una película y palomitas y comparten una película agradable con un mensaje bonito, entonces hay muchas formas de ser voluntarios, hay voluntarios que nos donan comida o artículos que necesitamos en algún momento en nuestras redes siempre estamos posteando que necesitamos si necesitamos artículos de aseo personal, que si necesitamos pañales de adultos, entonces si nos siguen en nuestras redes se van a dar cuenta de todas las cosas que hacemos. Así es y entonces por eso le hacemos la invitación de que pueden ser un voluntario casita de Maus y un donante no solamente donar ya sea algo monetario, algo económico sino también donar tu tiempo, tu servicio, tu apoyo moral, el compartir, el brindar entretenimiento, alguna terapia, algo que definitivamente va a obviamente beneficiar ya sea a los huéspedes que son el paciente o si no su acompañante, ¿no? Me gustaría que nos dijeras casita de Maus y tiene cosas muy lindas, hay un libro de recetas de casita de Maus y no, sí, tenemos un libro de recetas que hizo Pachi Gallo, la verdad es que es un libro que siempre estamos vendiendo en nuestro Maus y Fest tiene recetas saludables, muy bueno, lo tenemos, bueno, ahorita no tenemos página web pero lo pueden pedir a través del Instagram y también el Maus y Fest donde pueden asistir que ya más adelante si siguen las redes de casita de Maus y van obviamente a tener la fecha de este año para que asistan y de esa manera también puedan colaborar con casita de Maus y rapidito, si por X o Y motivos te tocara pues dejar tu puesto, ¿cuál quieres que sea tu legado? Bueno, realmente mi legado quiero que sea un personal comprometido con nuestra misión, con nuestra visión y cuál es nuestra misión recibir a cada persona que llegue a casita como si fuera tu familia, como si fuera como si fuera Jesús que entra por esa puerta, que todo nuestro personal y el personal nuevo que entre a casita tenga ese sentimiento. Entonces sería mi mayor legado poderles transmitir eso y que continúen recibiendo a las personas de esa forma y por supuesto el mejor legado sería una casita de Maus grande con 25 habitaciones de dos camas con áreas comunes para compartir. Ese sería mi sueño hecho realidad. ¿En algún momento del trayecto has pensado en dejarlo todo? No he pensado en dejarlo todo. Me he sentido desanimada, sí, porque a veces te desaniman en muchas cosas, cuando no hay medicamentos, cuando se daña un equipo, pero nunca, la verdad es que no, nunca he pensado en dejarlo todo. Ok, muy importante también el punto de la salud mental, pero qué lindo que destacas de que voluntarios también brindan pues terapia psicológica, etcétera, ¿no? Ya vamos a irnos por la onda más relax, querida, ¿ok? Ya estamos culminando este podcast, así que de ser un animal, una pregunta así como extraña, ¿cuál serías? Una pregunta bien extraña. De ser un animal yo creo que sería un águila, porque las águilas, tú sabes que las águilas son resilientes, las águilas cuando llega un periodo que están mal, ellas vuelan a lo alto de la montaña, se arrancan todas sus uñas, sus plumas y renacen y yo creo que para trabajar así en un lugar como este necesitas tener resiliencia, necesitas reinventarte todos los días, trabajar mucho en tu salud mental, trabajar mucho en tu alma y espiritualidad y yo digo que como las águilas. Ok, me gusta eso, el poder, la fuerza del águila que vuela alto con sus enormes alas y hablando de alimentos, de comida, de cositas deliciosas, ricas, el arroz con pollo, ¿debe llegar aceitunas? ¿Cómo te gusta conocida aceitunas? Pon aceitunas, definitivamente. Y alcaparras y todo, ¿ah? Todo, exacto. Ahí, bien sustancioso. Oye, si hablamos del tamal, ¿con pasitas, con ciruelas pasas o sin? O sea, eres enemiga de... Ah, me encanta con las dos, con pasitas. Ok, muy bien. Bueno, mi reina, definitivamente que para mí es todo un placer ser la madrina de Casita de Mausi, apadrinar, amadrinar, ¿cómo se puede decir? Este proyecto tan lindo en Héroes por Panamá que, bueno, lo que queremos es que la gente vote, queremos que, por favor, ustedes, familia hermosa, den el voto a nuestra heroína, a nuestra Héroe por Panamá 2023 por Casita de Mausi, Carintia Carrillo, pueden acceder a www.heroesporpanamá.com para que hagan clic en su fotografía y puedan votar, que puedan donar, que puedan simplemente brindarle ese apoyo que por tantos años ella ha dado a Casita de Mausi para que ustedes aquí entonces voten por ella. Aquí en Héroes por Panamá 2023 y bueno, definitivamente que, como decimos, ¿no? Es importantísimo el poder respaldar a estas personas que dedican tiempo, que definitivamente brindan lo mejor de ellos como seres humanos para poder ayudar a los demás. Como ya lo saben, Casita de Mausi es nuestra misión en Héroes por Panamá. Carintia Carrillo. Así que muchísimas gracias por su tiempo, gracias por habernos visto y ya saben, compartan, repliquen todo lo que hemos hablado aquí y pueden también vernos a través del YouTube de TVN Panamá como también por TVN Paz este Héroes Sealed Podcast. Gracias. Bendiciones. Gracias. Un abrazo. Claro que sí, mi reina. Bendiciones. Gracias. Y vamos con todo. Gracias. Que viva la casita de Mausi. Que viva casita de Mausi. Gracias.